Gracias por ver un vídeo más de esta sección del canal llamado salud al punto. Esta vez te diré cómo quitar el dolor de oídos y el dolor de cabeza con remedios naturales. Pero antes te invito a seguirme en mis redes sociales como Salud con la Naturaleza. Allí puedes dejarme cualquier inquietud de salud. Para quitar el dolor de oído simplemente puedes utilizar ajo. El ajo tiene propiedades antibióticas y analgésicas. Puedes remojar ajo machacado, macerado durante varios minutos. En aceite de sésamo o ajonjolí tibio. Cuela el ajo y aplica el aceite en el canal auditivo. Puedes repetir este remedio mientras persista el dolor de oído. Para el dolor de cabeza puede beber té de jengibre. La raíz de jengibre contiene muchos compuestos beneficiosos, incluidos antioxidantes y sustancias antiinflamatorias. Un estudio en 100 personas con migrañas crónicas encontró que 250 miligramos de polvo de jengibre era tan eficaz como el sumatritán convencional para el dolor de cabeza para reducir el dolor de la migraña. Si el vídeo te ha gustado dale me gusta, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!